Ok, si se siga la siguiente tabla, responda. Un estudiante que sacó 58 en geometría y 61 en funciones, ese es el rendimiento, la media, la desviación, y me dice que sacó 58 en geometría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar el dato, que fue lo que sacó el estudiante, que es 58, y restarle la media, que es 62, y dividirlo entre la desviación. Eso me da menos 0.5. Geometría me da menos 0.5. Y funciones es lo mismo, agarrar el dato, que es 61, restarle la media, que es 64, y dividirlo entre 7.3. Y eso me va a dar menos 0.41. Menos 0.41. ¿Cuál está más cerca del 0? Más cerca del 0 está funciones, por lo tanto, ese es el que tiene mejor rendimiento. Y la segunda dice, el coeficiente de variación en geometría es 12.9. ¿Cómo sacamos el coeficiente de variación? La desviación, que es 8, sobre la media, que es 62, y eso lo multiplicamos por 100. Y eso me va a dar 12.90, por lo tanto, es verdadera. Entonces, serían ambas. La opción correcta es la opción A.